Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de Need for Speed Undercover Y que los rines son azules del carro No sé por qué se ven azules ahí fuera Pero bueno, en el capítulo anterior, si no me equivoco porque lo grabé hace como dos semanas o más Ganamos un Mitsubishi Lancer, es lo que escogí Y tiene buena aceleración pero manejo y demás lo tiene muy bajo Entonces yo creo que me voy a esperar a que me digan si vale la pena mejorar ese Mitsubishi Lancer Evolution Y ya que me lo digan, ya lo mejoro Y en mientras usaré el Audi, ¿no? Probablemente cuando me digan que puedo mejorar el Lancer, desbloqueé un siguiente carro Pero bueno, me lo malo de grabar con antelación Pero igual nos fue muy bien esta semana con el vídeo que subí de GTA de los mejores coches que debes comprar Algunos tuneos los apoyan mucho Y volvemos a las vistas normales con esta serie, pero bueno, mínimo espero que sigan apoyando Aunque sea un poquito Y vamos a ver qué tal, ¿no? No recuerdo mucho Pero creo que no tenemos nada de historia, si no me equivoco Llegamos con esa banda, les ganamos, ganamos un coche Y este... Vamos a hacerla Y pues como que tenemos que adentrarnos para igual ganarnos su confianza Y pues ir llegando con los meros meros de la ciudad, ¿no? Vamos a ver Bueno, carrera contra Lamborghinis Vamos a ver Digo, porque no sé qué tal te vaya en el juego si puedes tener dinero de sobra Porque los coches que te regalan no puedes venderlos Y compras algunos, sí Pero si te los regalan o los ganas en caderas, no Como los consigues gratis, tú no puedes venderlos por nada, ¿no? Pero, este... Pues por eso no sé si... O sea, realmente mejorando todos los carros, pues me quedo sin dinero, ¿no? Entonces, por eso me da miedo también Y digo, es lo malo, si fuéramos un canal más grande, si tuviera miembros y demás Pues irían viendo los videos, como los pueden ver con antelación Si no miembros Pues, este... Ya no sé qué iba a estampar, por eso gire Y, este, vamos, últimos, genial Se nota que no he jugado en tres semanas, aunque yo siento que no voy mal, pero Pues se ve que sí Por eso elegí este, para no perder, y pues creo que fue peor Bueno, ahí lagué un poco Últimamente la compu la siento como muy lenta en algunas cosas, no sé por qué Pero bueno, a ver si puedo arreglar eso, porque si no Va a afectar mucho Igual, ojalá el juego ya no esté crasheando ni nada Y, pues, este, como les digo, o sea, pues, como no puedo saber qué opinan hasta que se suben los capítulos Bueno, hasta que se publican, más bien Pues, a lo malo de grabar con antelación Y a lo mejor dirían, ¿por qué no mejor grabas al día? ¿No? El lunes grabas el del miércoles, el martes el del viernes, ¿no? Así como esa semana grabo los mismos que voy a subir esa semana Para que en el fin de semana me comenten qué hacer Y en los siguientes que grabo, pues, ya sigo sus consejos Pero no lo hago Básicamente porque, pues, lo apoyan muy poco Y normalmente nadie comenta Una o dos personas exagerando Entonces, a mí sí me gustaría grabar más personas como varios puntos de vista, ¿no? Que creen que es mejor que haga y demás Y aparte no me gusta a mí hacerlo así de grabar el martes el video del miércoles Porque luego por cualquier contratiempo que se fue la luz, que falló el internet o cualquier cosa Ya no puedes subirlo ese día Por eso no me gusta, pero... Pues, no sé O sea, si viera que me van comentando cosas Como en este video que me dicen No, pues, sí, mejor el Lancer, vale la pena, es muy bueno A lo mejor ahorra porque después vos puedes ganar otros Y que sigo usando el Audipus O sea, si van participando Básicamente a lo mejor sí lo trataría de hacer así de... En la semana ir grabando eso Y no más de qué carrera tan horrible, ¿no? Me tocó como la del capítulo 2 Que es imposible ganar O sea, de hecho me dan ganas de reiniciar directamente Porque... Porque es algo que no ganamos Y a ver si es suerte o algo Porque es que no sé De repente tocan unos rivales que corren Como si tuvieras el mejor cargo del juego Pero pues, o sea, si viera que van participando en comentarios y todo A lo mejor si digo Sabes que voy a ir grabando los videos que toquen esa semana Para que sus comentarios valgan la pena Porque también entiendo que luego Mejor alguno me comenta algo Y como ya grabé los cuatro capítulos Pues ese comentario ya no lo puedo llevar a cabo Hasta cinco capítulos después Entonces, mejor dicho Entonces, ¿para qué le comento si no le hace caso? Entonces, ya iré viendo Si mejor clavo algo random Para subir los domingos Y los de Need for Speed los voy grabando Conforme los vaya subiendo, ¿no? Genial, si choque me lo echa a mí No sé, ya iré viendo a ver qué tal Que sí me gustaría que Que participen y demás Estaría chido Para ir eligiendo lo mejor O también comentenme Si sabes qué Tú haz lo que creas correcto Nosotros vemos la serie y ya También pueden decirme eso Y así ya con libertad Pues lo juego como si lo fuera jugando yo por mi cuenta Y cuando no grabo Saben que voy a comprar este coche Voy a detunear este otro Voy a mejorar aquel No sé No sé Comentenme qué creen que sea mejor Para la serie Yo porque ustedes saben más Genial Genial Maravilloso Horrible, ¿eh? Mira ya cómo está el carro Nunca lo había visto así Yo no recuerdo cómo es la Mira Casi no tengo pieza Pero si este es lo que quiero que me digan Porque muchas veces les digo Comentenme esto No sé qué Y normalmente casi no comenten O pues no sé Ojalá sí Ay, me alcancé a darle Fija, si me aviento y me choco Mejor no Pues sería mejor más que nada Por eso, o sea, no quiero Digo, porque muchas veces Cuando yo lo juego por mi cuenta Si cometo un error Si me quedo sin dinero y demás Pues no hay problema Reinicio la partida y ya, ¿no? Pero aquí en YouTube En una serie Pues no quiero regarla Así vaya camionote Que elegimos este men y yo El camino largote Ya por eso vamos últimos Y este Segunda vuelta Vamos a ver Y si pierdo A lo mejor ya tengo miniatura Pero bueno A lo mejor estaría chido eso, ¿no? Porque también Como quiero que participen más Si les pido que participen Y como grabé más capítulos No puedo llevar a cabo Sus comentarios, ¿no? En parte tiene sentido Que no Que no hagan caso, digamos Pues a lo mejor Si trataré de cambiar eso Y ver Porque digo No me gusta Grabar videos Para el mismo día Pero ahorita Toda la semana De tuneos Realmente estuve grabando Casi a día a día Un tuneo Casi Si podía Le adelantaba Pero digo Otra vez No tomé el atajo Maldita sea Este Por el martes Lo grabé El propio martes Que salió la actualización O sea Y bien que pude subir Y hasta me sobró tiempo Pero luego no me gusta Porque como tengo Haciendo videos de Minecraft Y demás Pues por eso se complica Pero yo creo que no estaría mal Así como Saben que esta semana Grabo el del miércoles Y el del viernes Y hasta el lunes o martes Grabo los siguientes Y cada semana Grabo los dos Que se van a subir Eso Ahorita te lo pienso Puede ser bueno Para que participen más En los comentarios Y todo Pero Este A lo mejor Le quito un poco el chiste A la ventaja De ser miembros De ver videos Con la instalación Porque ahorita Pueden ver 4 o 5 capítulos Y ahí solo podrían ver 2 Igual los podrían ver antes Pero no sé Digo Tomos No hay miembros No hay pierde Pero pues no sé Ya veré Que voy haciendo Mejor me dedico A grabar de otro canal O les digo Videos randoms Y así Para dejar solo 2 De Need for Speed Y este Pues verlo Si me van comentando Que hacer y todo Para ir mejorando Lo mejor posible Igual Si lo hago así En el siguiente capítulo Ya saben que Este video Se va a subir En 2 días Y no voy a grabar En un nuevo capítulo Hasta después De que se haya publicado Eso para ver Si me comentan Que hacer Y a ver Si así se involucran Más Espero que me hayan entendido Vamos muy rápido Pero De hecho vamos Terceros Solo veo Al segundo lugar Horrible Pero No voy a perder La oportunidad Para hacerle Miniatura Yo creo que El Yo creo que el carro Me representa A mi Y al video Sinceramente Otro día Desastroso En el que no vamos A poder ganar Y lo peor es que Yo creo que Siento que no conozco Tan mal En esta carrera Siento que no lo hice Tan mal Pero Este Pues si Bueno Un poco de mala suerte Y demás Pero Es que Es intacto Sus carritos Ya me vale Ya ni estaba agarrando El teclado Pero bueno Según yo Pues No avanzamos Gracias Idiota Bueno Tengo que Pintarlo Para Este Quitarle La presión policial Ahorita probamos Otra carrera Y este Vamos a ver Si nos da mejor Porque es como Cuando jugué Cuando grabé Ese capítulo 2 Que este Lo compramos Que nos fue horrible Que no pudimos ganar Y me tardé Como un mes En grabar Y ya cuando lo grabé La vuelvo a intentar Y ganamos Súper fácil Pues ahorita Se me pasó lo mismo A lo mejor A lo mejor ahorita Se me complica No sé si a lo mejor El juego detectó Que tengo el Lancer Y es un mejor carro Y a lo mejor Ese coche mejorado Si hago la carrera fácil Pero Como elegí otro carro Que ya tenía Se me complica ¿Será? No lo sé La verdad Vamos a ver otra carrera A ver si ya nos va mejor Y aunque ya tengo Por mi Perder las carreras De hoy ya tengo miniatura Pero bueno Bueno A ver Vamos a ver Que tal Aquí está el otro Audi Al que vencimos otra vez El Audi moradito este Los rivales Son casi los mismos Algún Porsche Están los Lamborghinis Pero hay otros Que son distintos El Audi no estaba Por ejemplo Si no me equivoco Creo Ni da Pero bueno Espero que vayan Acoyando la serie Que dejen likes Que comenten Y todo como les digo Se los agradezco mucho Que compartan Y demás Para que sigamos creciendo Y pues no olviden Que en la descripción Tienen ahí info De las membresías El enlace Para las supergracias Y demás Tienen todos los datos Ahí para que los chequen Y también dejo mi link Que contiene todas mis redes sociales Para que me sigan Ya que luego Pus hago avisos por ahí O les pregunto cosas también Si quieren involucrarse más O saber más de mi día a día Pues ahí pueden Estar más en contacto O no digamos Y también El enlace Contiene todos mis canales Para que chequen Otro contenido Que hago Lo agradecería mucho Si les interesa Algo que vayan a verlo Y este No sé Volte más para estamparme También dejo listas De opciones Que les pueden gustar De este juego Porque se ha perdido En algún capítulo Y demás Pueden checarlos Y también dejo Otros de tuneos Guías o tutoriales Algunas otras Colistas que hemos hecho Y de hecho Ahorita a lo mejor Le pongo Hasta quiero poner más A lo mejor Los domingos Subo mucho video En vez de tuneos Que tuneos normales Casi no apoyan O sea los del nuevo DLC Apoyaron mucho Pero los tuneos normales Que hago ahí De vez en cuando Casi no apoyan Entonces a lo mejor Subo O no tengo algún pendiente De Rocket League todavía Pero a lo mejor Trato de grabar más Este video Haciendo test de coches Porque creo que es un contenido Que se pueden apoyar mucho Y más que quiero probar Varios coches De nuevo DLC A ver qué tal son Y quiero probarlos Por si el carro No me gusta mucho Venderlo Y así conseguir millones Más fácil Recuperar algo de dinero Bueno Esta si la ganamos Ni tan complicado Perfecto Ahora ya no sé Si me va a valer La miniatura Pero bueno Casi me estampo otra vez Entonces pues eso Mejor hago muchos Test y demás Recuerden que hay dos listas De test de coches Probando coches Al máximo Y probando coches Al máximo En GTA Online Vale La que es Nada más así Al máximo Hasta ahí Are de Need for Speed Si puedo probando coches En Gran Turismo En otros juegos Que me comenten Ahí probándolos Y por los de GTA Online Solo en su propia playlist Pero bueno Ya iré bien Porque quiero O sea me quedé Casi sin dinero Entonces no estaría mal Pues ganar un poquito Recuperar un poco De esa inversión Vendiendo carros Que no me gustaron O que no quiero Pues por eso Quiero hacer Ya le hice tuneo Y ahora hacerles un test Y después ya los vendo Sin problema Yo creo Pero bueno Ya veremos Igual quiero decirles Que recordarán Que este canal Este año Sería de variedad Bueno Tengo una serie De Minecraft En este canal Tengo videos Random Probando otros juegos Videos de Clone Hero Que de hecho Los voy bajando Y los voy resumiendo A Mic Music Y este La de Minecraft Quiero ver A ver si no hubo Ni un capítulo Que impactara mucho Que no lo vieran Así Mil vistas O así Y probablemente Esos videos Los vaya bajando Y los vaya resumiendo En mi canal de Minecraft Porque quiero que este canal Pues se quede Solo de contenido De coches Porque siento que Al entrar al canal Te sale el video Que elegí Que te aparezca Y abajito Te sale Una sección llamada Para ti Que dependiendo De lo que ves En Youtube Y demás Te recomienda videos Y a mi Recomienda muchos videos De Shadows De Colossus Recomienda De Plan vs Zombies De Angry Birds De Minecraft Entonces es como Gracias por recomendarlos Pero Pues no es lo que hago Ahorita Entonces por eso Quiero quitar esos videos Para que recomiende Puros de coches Y así pues Que apoyen más Espero A la vez voy a tener Más contenido Para el otro canal Bueno para los otros Porque subí De todos los canales Que tengo Llegué a subir contenido En este canal Hace años Yo me quedé A Shaquín Angry Birds No sabría Si bajarlos Y resubirlos A Mic V O mejor Rejugar el juego Porque luego Ve esos videos Y si digo Es que si es peor calidad Sobre todo Del micrófono Antes este Al hablar en el micrófono Este respiraba En él Y pues Se saturaba Todo el rato Horrible Cada que respiraba O sea Horrendo Entonces Por eso Pues luego Si dijo Los voy a resubir Y a la mejor Dijo Sabes que mejor No ya me arrepentí Pero ya iré bien Si no se ven tan mal Y todo Pues a lo mejor Si lo resubo Quizás Y puedo resubirlos Y nada más en el título Ponerle 2016 Que es cuando lo jugué No 2018 Y ya si un día Lo volveré a jugar Pues ya Lo rejuego Y ya Sin más Bueno Tengo descuento En piezas Perfecto También por eso A lo mejor es bueno No mejorar todos los carros Hasta que tengas más descuentos Pero bueno Jugamos tres carreras Solo ganamos dos Yo creo que en el siguiente día Al ganar otra Ya nos saldrá Otra cinemática O misión de campaña Supongo Y ahí iré bien Lo que vamos haciendo Porque me van quedando Puras que no me gustan De marrajes Este Barrejas en la autopista De policías Policías Entonces ahí iré bien Si la usamos esa Y podemos completarla bien Y pues a lo mejor Si puedo Así voy alargando Y los días Ahí sin grabar Para que tratar de Ir grabando Los videos Que voy a subir En la semana De la serie Pues simplemente Para que me vayan Comentando qué hacer Y poder hacerlo rápido Y que sientan Que su opinión Es importante Entonces bueno Espero hacerle así Ya les iré contando Igual lo cuento Por la pestaña de comunidad Por redes sociales Para que me sigan Y se enteren Y demás Sin más pues me despido Espero que les haya gustado Gracias por verme Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video